Hola, soy un estudiante de Gurúme Shule y estoy participando en un proyecto de Visibilizados. El día de hoy voy a entrevistar a Michelle Serrano, que es una persona que han ido. Hola, Michelle. Hola, Juan Fernando. Qué gusto. Voy a hacerle algunas preguntas para conocer sobre su trayectoria. ¿Qué aprendió de sus éxitos anteriores? ¿Qué aprendí? Que realmente si uno se pone metas, lo logra. Que el trabajo y esfuerzo es el camino para cumplir y obtener logros. Ok. ¿Puede identificar algunos logros significativos que destaquen su talento y habilidades? Algunos logros. Podría decir, por ejemplo, el reto de haber vivido en el extranjero sola por un año. Posterior a eso, haber culminado mi carrera de arquitectura. Y de ahí ya comenzar mi carrera profesional, que también al principio fue un reto. ¿Qué aprendió de sus éxitos anteriores? Que un error no es caída, de eso se debe aprender, se debe analizar y realmente para posteriores decisiones y para un futuro, tal vez no es el camino, no es la forma. Y ver qué fue lo que pasó, aprender de ello. Ok. ¿Qué decisiones o circunstancias cambiaría el tener otra oportunidad? Creo que ninguna. Creo que todo ha pasado por algo y me ha permitido ser lo que ahora soy y lo que he cumplido hasta el día de hoy. Entonces, creo que ninguna cambiaría. ¿Puede identificar características personales que le hacen un? Bueno, creo que cada uno realmente tiene características que lo va conociendo a lo largo del tiempo y se va aprendiendo a lo largo de la vida. Creo que una de las cosas puede ser saber poner metas en mi vida, aprender a conocer a las personas, tolerancia, respeto. Esa sería. Esa fue la otra. Muchas gracias, señor Fernández, por tu tiempo y participación. Muchas gracias a ti, Juan Fernández. Adiós. Chao, gracias. Chao, gracias.